¡Cámonos, cámonos, cámonos! ¡Tenete! ¡Denete! ¡Vamos,ается! ¡Otro uno! ¡Mírale, para ahí! ¡Me estoy diciendo, por te va! ¡Tení qué es! ¡Eh! 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 ¡Bato, a puta, la marca! ¡Eh! ¡Chinga! ¡Eh! 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 ¡No puede ser! ¡Eh! 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 ¡A otro lado, güey! ¡Buenos cabrón! ¡Buenos cabrón! ¡Buenos cabrón! Kalo de las 2, 3 a la década ¡Gracias señor! Me situation y a ver a la de los lugares ¡Gracias ! ¡Gracias! ¡Unngu��! ¡Venga, venga, no te enganches por aquí! ¡Venga, cabrón!